Muy buenas Roe ¿Te acuerdas que me decías que la sandía que planté iba a salir canija porque tenía que poner una raíz de calabaza injertada y tal? Pues nada, mira Vengo aquí a enseñarte la sandita como ha quedado Así que le voy a pegar el corte para que la veamos Pedazo de sandía, Juan Acércate, acércate Acércate Eh, sin injerto de radicerro, eh ¿Lo has visto? Pues nada, Chor, a tu salud, hermano Nos vemos, tío